He encontrado que la comida es más que solo eso que la gente piensa que hacemos para vivir. La comida tiene la capacidad de cambiarte a ti, entonces todo lo que tú te estás metiendo a tu boca siempre le está diciendo a tu cuerpo que hacer. La comida es información. Tú le metes cierta información y le dices a tu cuerpo, haz esto, haz el otro, engorda, enflaca, enférmate, depende de lo que tú le metas. Si lo ves de esta manera, le estás metiendo información a tu cuerpo. Literalmente el intestino tiene la capacidad de ponerte de un humor, está conectado con el cerebro. Si le estás dando una comida que lo está enfermando, le está mandando información a tu cerebro para que estés de mal humor. Pero ahora vete a la otra parte y ves lo bueno y también lo puedes usar para bien. También si lo tienes feliz, también te lo va a mandar al cerebro y vas a estar feliz. Lo que sea que estés comiendo o te está curando o te está enfermando.